Hay dos situaciones que se presentaron en los últimos días y que son un revés económico para el municipio. El primero es la sentencia de la Suprema Corte. La segunda, la suspensión del aeropuerto. ¿Cómo afecta esta situación a la hotelería? Y en este caso, en el caso del Parque Nacional de Tulum, sí afecta en tu caso particular. Bueno, mira, antes hablemos de mi caso particular y luego te hablo de cómo veo la litis. La gente está muy confundida en cuanto a la controversia constitucional. En la controversia constitucional jamás se ha litigado el fondo del asunto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto. Únicamente es la invasión a la esfera jurídica federal del municipio, en la que la Suprema Corte le dice no te puedes meter en el municipio, es territorio federal. Punto. Todos los derechos de todas las gentes que están ahí están a salvo. ¿Por qué? Porque la expropiación es una materia que se detona en el primer acto heteroaplicativo de la ley. Al venir el primer acto heteroaplicativo de la ley, son 15 días para irse al amparo indirecto. Entonces, al momento del primer acto de molestia, acto de aplicación que tengan ellos, se pueden ir al amparo independientemente de la resolución de la Suprema Corte o no. Los derechos están a salvo. Y una vez que sigan el largo procedimiento del amparo, que yo empecé hace cuatro años y que todo el mundo se reía de mí, me dejaron de conejillo de indias y nadie se quiso subir al barco más que cuatro, que ganaron los cuatro, pero no han causado ejecutoria. Ahora, mi situación personal. Mi situación personal, el Diamante K. El Diamante K me llegaron a georreferenciar en el año 2007, para ver si estaba yo dentro del parque o no, me llegó a georreferenciar la autoridad ambiental, la Semarnat. Cuando me llegó a georreferenciar, me fui al amparo indirecto. ¿Por qué? Porque vi inconstitucionalidad en un decreto que decía otro municipio, que sus coordenadas no coincidían, y sobre todo la máxima. El artículo 27 constitucional dice que la expropiación será para fin de utilidad pública y mediante indemnización. Al no haber una indemnización, no se ha finiquitado la expropiación, por lo tanto es inconstitucional. Entonces, yo hice valer mi derecho administrativo, me fui al amparo invocando la Constitución, gané el amparo, como todos ustedes lo vivieron durante años, que fue una cosa terrible, ¿no? Gané el amparo. Cuando gané el amparo, después, 14 autoridades me recurrieron el amparo. Recurrir es que lo llevaron a la apelación, recurso de revisión. Me recurrieron el amparo. De esas 14 autoridades, las 14 autoridades perdieron el haber recurrido al amparo. Al haber perdido, el órgano colegiado de tres magistrados federales, que es el segundo de Quintana Roo en Cancún, declaró mi amparo válido y lo confirmó. Al haber sido confirmado mi amparo, es cosa juzgada. Ya no existe ninguna instancia más. Hubiese tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación facultad de atracción, siempre y cuando el colegiado no hubiese dictado sentencia. El colegiado, al dictar la sentencia, es cosa juzgada y listo. Yo ya estoy fuera del decreto. Ahora, entramos a otra litis. Como ya no me pueden sacar de ahí porque ya gané eso y ya es cosa juzgada, ahora, bueno, viene en buena onda con la autoridad. Bueno, si ya me voy a quedar aquí, ¿qué es lo que quieren que haga? ¿Qué quieren que cumpla? ¿Qué tipo de regularización quieren que cumpla? ¿Qué tipo de situación para la mía, para el cambio de forestal? Todas esas cosas. Y ese es el proceso en el que estoy yo ahorita. Estoy en el proceso de regularizarme, pero ya no de pelear en contra del decreto. El decreto expropiatorio para mí es cosa juzgada y soy la única propiedad privada dentro de las 664 hectáreas. Sin embargo, no he terminado. Estoy tramitando mis regularizaciones ante la Semarnat. Aún, una vez que las tenga, habré terminado por completo. Esa es la realidad de las cosas. Bueno, pues el aeropuerto es un gran revés para Tulum, ¿no? ¿Por qué? Porque el aeropuerto garantiza el crecimiento, ¿no? Sin embargo, yo siento que puede ser sano. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la prisa? Tulum, tarde o temprano. Tulum está llamado a ser grande. Y tarde o temprano lo va a ser. Tulum es un bebé en pañales que está gateando. El bebé se tiene que parar y tiene que empezar a caminar. Y después de caminar va a empezar a correr. Y después va a empezar a volar. Ese es el futuro de Tulum. El aeropuerto, si no se hizo ahorita, como decía la canción de Timbiriche, se hará mañana. ¿Me explico? Si no es ahora, será mañana. Eso que no quede la menor duda. Porque ya vimos con Wilma que necesitamos hacer un aeropuerto aquí, ya no tanto por la cuestión turística, que sería un detonante enorme, sino por la cuestión de que si pega un huracán en la zona norte, todo el norte del estado se queda desabastecido. Ya que el aeropuerto de Tulum no es suficiente. Para abastecer una situación en la que tengan que bajar los hércules y que tengan que bajar todos estos aviones, para atender una cuestión en la que en Cancún vivimos una cosa terrible. Yo estuve, yo me quedé tirado en Cancún durante 30 días incomunicado sin poder salir porque las carreteras estaban cerradas a Mérida, e inundado todo y roto todo. Entonces, por una cuestión estratégica, el aeropuerto tiene que llegar. Y se va a hacer tarde o temprano. Si están entre los dimes y diretes, y si esto y lo otro, y que si esto y lo otro, tarde o temprano se va a hacer. Tarde o temprano se va a hacer. Aparte de que yo creo que para Tulum las cosas van a cambiar enormemente en el momento en que el Partido Revolucionario Institucional regrese a Los Pinos. Yo pienso que la gran relación que existe entre nuestro futuro candidato y futuro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con nuestro actual señor gobernador, que es Roberto Borges, puede inclusive con una mañana, en una sola mañana, para que quede claro, levantarse Enrique Peña Nieto y promulgar un decreto en el que extingue el decreto expropiatorio por inconstitucional. ¿Me explico? Y si no lo hiciera, en una mañana se cae y se libera todo eso. Y si no lo hiciera, existe la salida que ya te expliqué. Y en cuanto al aeropuerto, también no preocuparse. ¿Por qué? Porque sabemos que el aeropuerto es una necesidad estratégica para la sobrevivencia y que la gente esté bien en el Estado. Ya no nada más turísticamente, es una cuestión estratégica para daños de huracanes y esas cosas que ya lo hemos vivido en el pasado. Lientos en popa.